Bueno y mañana, jueves a las 5 de la mañana, 10 comunas de la región metropolitana pasarán a cuarentena, de cuarentena total, digo a fase 2. Una etapa que permite reabrir algunos restaurantes y centros comerciales. Sus trabajadores se están preparando mientras algunos expertos critican la medida. Les recuerdo le darte las manos, tomar distancia, ¿cierto? Te recuerdo le darte las manos y la distancia, por favor. Lo repite una y otra vez, pero desde este jueves, cuando Independencia avance a la fase 2, esta interacción será más recurrente. Hemos aprendido un montón de todas las medidas que se han implementado desde el 2020, pero las hemos hecho más robustas. Como ustedes los pudieron ver en los accesos, ellos se acercan a los clientes y también están fiscalizando al interior del centro comercial que respeten las señalizaciones de las filas. Nos explican que la mayoría de los clientes no mira la señalética. Todo eso se quiere evitar en esta nueva etapa, donde podrían tener un aforo de 4.000 personas. La gente no se cuida, ese es el problema. Uno tiene que ser súper consciente y súper responsable. Va a ser mejor para nosotros porque va a andar más gente. No puedo quedarme en la casa de brazos cruzados, porque el dinero no llega a la puerta de la casa y te toca. Son 10 comunas de la región metropolitana las que avanzarán a la fase que elimina la cuarentena de lunes a viernes y que permite abrir centros comerciales y restaurantes con terraza. Llama la atención que en estos momentos, teniendo comunas y regiones, preferentemente con número en rojo, haya comunas que hayan salido de cuarentena. Esta es la evolución de los casos activos durante la cuarentena total en la región metropolitana. Tres comunas que pasan a transición el jueves registran aumento. Se necesitaba que se consolidaran principalmente aquellos indicadores que son tan importantes como los que se tomaron en cuenta. Como por ejemplo, el nivel de ocupación de las UCI, también la tasa de contagiosidad. Independencia, con más de 142.000 habitantes, se enfrenta a la transición con 286 casos activos, según el último informe epidemiológico. Mientras que Ñuñoa, la que tiene la mayor población de las 10, lo hará con 303. Ahora estamos ordenando un poquito para la apertura de la mañana. En eso están todos. Para los distintos comercios y sus trabajadores, la llegada de la fase 2 va más allá del simple hecho de salir a la calle. Estaremos varios meses sin recibir una remuneración. Vamos a estar con un aforo de un 25%, lo que es menor, pero ante la nada creo que es positivo para nosotros. La recomendación de la Mutual de Seguridad es que restaurantes y centros comerciales adopten medidas adicionales. Tratar de realizar control de identidad que nos permita tener trazabilidad en aquellos posibles casos. En paralelo y para rubros esenciales, desde este jueves a las 5 de la mañana, los permisos únicos colectivos solo podrán ser solicitados por el representante tributario de la empresa. Esto para evitar su mal uso. Esta jornada, el laboratorio alemán BioNTech, co-desarrollador...